...y atarraya, la canoa de bareque, para llegar a la playa. Subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque, para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. El pecado habla con la luna, habla con la playa. El pecado habla con la luna, habla con la playa. El pecado habla con la luna, habla con la playa. Regresan los pecadores con tu barca pa' vender Al puerto de sus amores lo detienen su querer Regresan los pecadores con tu barca pa' vender Al puerto de sus amores lo detienen su querer Regresan los pecadores con tu barca pa' vender 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 Al puerto de sus amores lo detienen su querer Regresan los pecadores con tu barca pa' vender 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 Solo su atarraya